Cuando escuchamos el himno antes de un partido, nos emocionamos y si lo cantamos con la palabra pan, también nos damos cuenta de que es hora de hacer sándwiches con Fargo. Eso es inteligencia argentina, no solo lo aplican nuestros jugadores en la cancha, sino que lo aplicamos todos nosotros. ¿Dónde? En la mesa. Mirá la copa de la mejor manera, con Fargo, el pan de nuestras mesas. Me encanta el tema que nos trajiste hoy, Carolina Sara. Tal vez no, no sabés todavía, es una promesa. A ver, te escuchamos, zona de promesas. Zona de promesas. Hay un dispositivo que hoy vengo a defender, porque vieron que, no sé si estuvieron viendo, pero hay como muchas notas sobre los celulares en la escuela y demás, que si quieren otro día hacemos una columna sobre el tema, que me apasiona, realmente me apasiona para discutir. Pero la semana pasada no sabía, no sabía, porque yo para hacer esta columna aprendo, me deduco, que había un día del libro electrónico. ¿Cómo? ¿Qué? El 4 de julio es el día mundial del libro electrónico. Jodeme. Pero ustedes dicen, ¿desde cuándo es? Se lo preguntan, ¿cierto? Yo lo sabía. Yo lo sabía. Ustedes se preguntan, los primeros que pensaron es, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo, Carolina? ¿Desde cuándo dirían que se conmemora este día? Este año. Hace un año, dos años. 1971. ¿Qué? 1971. ¿Estás segura? ¿Qué? ¿Qué? No te quedo. Sí, estoy segura, porque no me cerraba, hice una mini investigación y te voy a contar todo. Michael Hart, un estudiante de 24 años de la Universidad de Illinois, tenía que digitalizar una copia del acta de la independencia de Estados Unidos. Claro, 4 de julio. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se preguntó, se preguntó, se preguntó, se preguntó. Bueno. Y lo hizo como documento digital, obviamente, no comparado con lo que hoy conocemos como un libro digital, pero como era un documento independiente, que empezaba y terminaba, era totalmente autoconclusivo, era muy legible, se lo considera en la historia de la lectura como el primer libro digital. Obviamente que hay detractores que dicen, eso no es un libro, pero me parece que la idea es que es el primer texto digitalizado completo que pasa de un soporte a otro. Muy bien. Y ahí seguramente un montón de personas dicen, no, no es, porque el código, pues es posible, pero el día del e-book fue la semana pasada, el 4 de julio, pero le voy a contar que Michael Hart era un re buen chabón. Digo, era porque lamentablemente. Falle. Pasó otro plano. No está con nosotros. Por supuesto que él cuando se dio cuenta de lo que había logrado, nos dijo, ¿cómo me voy a llenar de dinero para poder comprar acciones en compañías futuras? No. No dijo eso. Armó un proyecto que se llama Proyecto Gutenberg. Muy bien. En homenaje a... La imprenta. Gutenberg, el inventador de la imprenta, en 1450. Entonces, ¿qué es lo que hizo? 1500. No, bueno, inventa de... No me den los 50. Olvidate. No te sirve ni para caramelo. No te sirve ni para nada, dale. Y ya te lo de propina. Andá, dale. 1550. No, no vamos a estar con... No, 1500. 1550, tenés 50 de nuevo. Tenés 50 de nuevo y arrancás otra vez. Cómo son las minas, eh. Atento, eh, atento. Michael Hart, entonces, armó el Proyecto Gutenberg, que hoy sigue vigente. Ustedes dicen, ¿qué es el Proyecto Gutenberg? ¿Por qué me importa? ¿Qué es el Proyecto Gutenberg? Es buenísimo. Tiene 72.500... ¿Qué? ...archivos descargables. Muchos son libros, muchos son distintos tipos de texto, de documentos digitalizados, de acceso gratuito, totalmente legal, que si entran a Proyecto Gutenberg, ahí lo tienen todo. ¿Por qué gratis? Es lo que está preguntando usted. ¿Por qué gratis? Se lo preguntaron. Sí. ¿Cómo te lo preguntaste vos? ¿Por qué gratis? Wife Free. Wife Free. Muy buena pregunta. Cada país tiene una legislación distinta sobre las obras que pasan a dominio público. En el caso de la Argentina, son 70 años después de toda la vida del autor. O sea, vos vivís. Vivís, 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 vivís. Hasta que un día dejás de contarla. Es increíble, pero un día te morís. Al sobre todo de madera. 70 años después, las obras son de dominio público. ¿Pero quién está contándolos? No. Encontré para esta columna, que es espectacular, que los grandes medios argentinos, entre el 20 de enero, que es mi cumpleaños, y el 5 de febrero, publican un ¿Qué pasa este año patrimonio? Es espectacular. Muy bueno. Como que hay alguien que en este momento está tomando nota. Tipo, uy, se murió hace 70 años. Vamos con este. Entra, entra, entra. Bueno, en Proyecto Gutenberg lo que tienen es eso. Y que los libros pasen a dominio público significa que se pueden hacer nuevas traducciones, que se pueden editar y también se pueden leer en libro digital. Los que nos están viendo van a ver que yo tengo en mi mano algo, es mi lector. Y usted dice, no, pero no, sale un montón de plata. Exacto. Entonces les vengo a traer un montón. Bueno, yo, porque me gusta mucho mi libro. Porque nada es cenguita, laburás en el Conicet. Zarpado. Sí. Pero bueno, el lector electrónico, esta es una de las opciones, lo tengo en la mano para los que nos ven, es, se lee un texto estandarizado. Y te acostumbraste a leer ahí, Sarita. Me acostumbré igual, traje una polémica que es mejor en cada cosa. A ver. Pará, pará, cuando lo haga, estoy tipo manipulando esto. Entonces, lo que tenemos acá es una posibilidad. Pero no es la única. No hay que pagar, porque la clave de esta columna, y por lo cual vengo a defender la lectura digital, es porque todo lo que voy a proponer es gratuito. Muy bien. Todo es gratuito. Después tenés un lector, bueno, te felicito. Claro. Te doy la mano. Pero la primera recomendación, entonces, Proyecto Gutenberg. Entran, chequeé, bajé un montón de cosas esta semana para ver que andaba todo, anda todo. Muy bien. Hay muchos textos en inglés, pero si ponen en español, en el buscador, aparecen todos los de español. Perfecto. Bien. Dos. No hace falta tener un lector digital, sino que hay un montón de aplicaciones, y no las listo, porque cada una tiene distintos modelos. Pero hay muchas que tienen, de manera totalmente gratuita, aplicaciones que te transforman la pantalla en una pantalla de un lector, que no es igual que a la pantalla cuando lees el diario online, sino que hay algo que cambia la luz, cambia el tamaño de la letra. Bien. Me acuerdo, la primera vez que vi un lector, hace muchos años, pasaba el dedo yo porque pensé que era como un sticker. Porque no, se ve distinto. Hay una cosa del texto que se ve con otra textura, con otra... Hay algunos lectores electrónicos, e incluso las tablets o computadoras o celulares que se convierten en lectores que tienen, para leer de noche, no me voy a spoiler, pero tienen como luz de fondo. Entonces, podés transformar con aplicaciones gratuitas, hay muchísimas, depende cuál te guste más, qué tipo de compatibilidad tiene con tu teléfono, tablet o dispositivo. ¿Cuántos datos te roban? No roban muchos datos. Ah, datos sí, todos, todos, todos. Yo de todo lo deseo. Así es bien. Algué y te fui, le digo todo así, le digo, tengo un amigo que se fue a Canadá, cuando me pide datos de una aplicación, doy los de él. Me parece bien, me parece bien. ¿Te enojano? Dos pibes tiene. Bueno. Lo que tiene interesante, para mí, la mera posibilidad es, por un lado, lo que acabo de mencionar, la cantidad de textos que hay en dominio público, es decir, totalmente gratis, lo podés descargar legalmente. Y los dispositivos que tenemos en la mano cotidianamente, ¿cómo pueden transformarse en un lector? Es decir, para los tiempos muertos y demás, obviamente muchas personas escrolean en redes y demás, pero ¿quién te dice la hermosa combinación de un producto gratuito para leer y una aplicación gratuita para poder hacer hacer un lindo match y pueden leer? Ahora, ¿hay grieta entre el papel y el libro electrónico? Mucha gente dice, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, yo les vengo a traer, no que es mejor, sino cuáles son las ventajas de los dos. Perfecto, Carol. Me parece, tipo, no hace falta que se pelee todo el mundo con todo el mundo. Maradona y Messi, ¿no? Maradona o Messi. Claro, los dos son los dos. ¿Cuáles son para mí las ventajas de la lectura digital? A ver. En primer lugar, en cualquiera de los dispositivos que se pueda leer, la portabilidad. Perfecto. ¿Por qué digo esto? Iba a traer, pero me pareció que de los fines ilustrativos era demasiado. Fines ilustrativos. Claro. Por ejemplo, uno de los libros que leí en los últimos años, que no me olvido nunca, el incordio que fue leerlo, pero qué espectacular libro, qué espectacular libro, es El Gilguero de Donna Tartt. Es un libro de 1.200 páginas. Estoy haciendo la muestra con mi mano del toco de páginas que es. Como fuera un café soto que se está pidiendo en un bar. Claro, un café cuádruple. Y me acuerdo la dificultad que tenía para manipularlo. Entonces dije, bueno, listo. Más de 1.000 páginas lo leo en digital. Bien. Porque hay algo ahí que los Harry Potter también. ¿990? 990 no, más de 1.000, dije. Claro, más de 1.000. Eso es muy estructural. Ah, tengo razón. La portabilidad y el peso. Ya sea que lo tenés en el teléfono, lo tenés en un lector digital, lo tenés en una tablet. Y aparte lo que tiene de bueno es que no ocupan tanto espacio. Entonces podés tener una tablet vieja, esa que decís no te sirve para conectarte a internet, no te sirve para conectar a las redes sociales, pero ahí tal vez le podés bajar la aplicación y lo convertís en un lector. Bien. O pedirle a algún familiar o amigo. Todos tienen en algún lugar algo que, che, tal vez si le arreglás el cargador, anda. Y bueno, tal vez con eso andás. Muy bien. Otra ventaja de leer digital es lo que mencioné de la luz de fondo. Hay algo de la noche. A mí me pasa que, vieron que yo duermo medio mal, que a veces estoy leyendo y tengo que tener la luz prendida al velador. Claro. Ya probé y me compré la linternita esa de, no, no, sí. Y no funciona. Hay que poner en cada página, sacarlo, le ponen, no, no sirve. Bien. Entonces lo que tiene, si lo lees digitalmente, es la posibilidad de leer sin molestar tanto al otro, considerando que es otro tipo de luz, no es la luz de las pantallas normales. Y acá, más cuarenta y cincos. Hola. Hola. Mira, el tamaño de la letra es personalizable. Claro. El tamaño importa. Lo adaptás. El tamaño de la letra es personalizable. Entonces, a mí me pasa a veces que me dan, tengo que leer unos libros de laburo, de ensayo sociológico y digo, qué chiquita la letra. Claro. Entonces, lo que tiene la posibilidad de un libro digital o cualquier tipo de documento digital es que vos le agrandas la letra. Listo. Corta. O sea, pero es fundamental esto. Sí. Si nos ponemos a pensar. Sí. Y por otro lado, el precio y el catálogo. Si compras un libro contemporáneo, es más barato que el libro físico y el nivel de catálogo, con la cantidad de obras que entran a dominio público, es enorme también. Pero, ¿qué ventajas tiene leer en papel? ¿Qué ventaja? Y el papel. El papel es hermoso, la sensación del papel. Algunos libros tienen olores lindos. Olores muy lindos. Ricos. Hay algo del libro muy nuevo o muy usado. Las dos cosas me parecen hermosas. Es verdad, y esto sí me pasa, que me cuesta más acordarme de los libros, de los títulos de los libros que leí en digital y no tanto de los libros que leí en papel. Bueno, porque hay ahí... El objeto inolvidable. El objeto, exacto. Por eso tengo el Excel con todos los libros. El vínculo con algo tangible. Es decir, hay algo que tuviste ahí. Yo acá tengo 30 libros, o sea... ¿El tema de subrayar? Yo no soy muy de subrayar. Yo soy de doblar la hojita en la punta. Pero no lo puse, pero lo sumo. Bueno. Subrayar me parece algo bueno. Y qué lindo que es leer libros subrayados por los demás. Me obsesiono. ¿Por qué, Marcos? Me obsesiono. De hecho, no diga nada. Cuando yo sé que el libro, tipo, lo estoy leyendo yo y lo paso al equipo, a mi equipo, de golpe en dos partes totalmente random, subrayo. Y digo, alguien, si lo leen con atención, se tienen que preguntar por qué lo marcás. Yo me mato de risa, solísima. No, la pasabas bárbara. No, la pasabas bárbara. Yo soy una joda bárbara. La colección. El estante. Hay una moda ahora que es que los libros pasaron de moda. La exhibición de los libros pasó de moda. No lo digo yo. Como 100 argentinos dicen, lo dicen las revistas de moda. Lo dicen como que vieron esta cosa más minimalista. A mí me encanta ver las bibliotecas. De hecho, no diga nada, pero mi analista tiene una re biblioteca y siempre estoy sentada en el mismo ángulo. Entonces, un día le dije, ¿no puedo moverme un poco? Porque yo mientras hablo, te voy viendo los libros, ¿entendés? Claro. No, me dijo que no. Bien. Me dijo que no. Pero te puedo decir, no lo voy a decir, pero en orden. O sea, el catálogo que tengo al lado. Decilo. No, no. Pero me gustaría como ver, me gustaría, me gustaría, sí, late, 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 es hermoso. Y me gustaría poder ver. Entonces, hay algo de lindo de la biblioteca. Aparte, habla mucho de las personas y de las casas. Pero estás pagando por eso. Va corriendo el reloj. Claro. Aprovechalo para vos. Hablá de tus traumas. Claro, es como estar en un taxi. Pero no tengo ninguno. Un montón, claro. Ah, bueno. Y también, otra ventaja del papel es el catálogo. Porque también es cierto que más allá de ir a librerías preciosas, porque cada vez hay librerías más lindas. Lindas respecto de lo estético y lindas respecto de la atención, las recomendaciones y demás. Hay un gran catálogo en papel. Podés ir a una plaza, podés ir a una feria. Pero digital también, ¿o no? Sí, sí. Lo dije antes también que hay un gran catálogo. Pero hay algo también que ocurre ahora, que es hay una gran venta de libros usados en el mundo. No es algo por la crisis, qué sé yo. Hay algo de una gran venta de libros usados. Entonces, una buena recomendación es, busquen libros usados. Porque tal vez ahí podés bajar un poco el precio, si lo querés en papel. Podés ahí empezar a buscar. Yo conseguí un libro hermoso de Doña Petrona hace unos años y era en una feria de Parque Centenario, pero lo compré vía plataforma y lo fui a buscar ahí. Fue tipo, ay, es acá, no sé qué. Y ahí fue un lindo momento. Otra ventaja, Caro, la mudanza. Bueno. ¿Vos mudaste un camión igual que el de tu casa de libros? El miércoles el camión de los libros completo y el sábado el camión de la casa. El mismo camión lleno igual. ¿Vos sabías que te mudabas? No, esto cuando sucedió. Cuando me mudé, tuvimos que hacer primero la de los libros. ¿Qué es no? ¿Qué es no? ¿Es no o es nieve? Claro. ¿Qué es no? Y otro día les cuento lo bien que las catalogué todas las cajas para poder ordenarlas en dos horas. Ah, no, es hermoso. Necesitan todos una Caro Dueck en sus vidas. Para nada, para nada. ¿Cuál es la conclusión? El libro de papel y el libro digital o las textualidades digitales coexisten todo el tiempo. Podés tener algo para leer en el teléfono sin tener que tener cargando un libro, porque piensen todas las personas que nos están escuchando ahora que están en el transporte público, volviendo a su casa, que se llevaron el tupper, se llevaron una botellita, se llevaron... ¿Cuántas cosas puedes tener en el celular? Pesa. Entonces lo podés tener en el celular y no te pesa nada. Y en vez de abrir un jueguito podés abrir la cantidad de cuentos que podés leer, cosas cortitas y decís, bueno, hoy leí esto, hoy leí este pedacito, leí estas dos páginas. No importa, algo leíste. ¿Y de qué puede ser? De cualquier tema que te interese. ¿Qué recomiendo de lo que hay en el público? ¿Qué recomiendas? Quiero decir de autores que me encantan, cosas que van a encontrar en la página del Proyecto Gutenberg, pero en un montón. Está la biblioteca Alejandría e Alejandría, creo que es punto org. Todos estoy recomendando sitios absolutamente legales, 100% legales. Después los subimos a las redes. Todos los subimos a las redes. Conan Doyle ya está en dominio público. El signo de los cuatro es espectacular. Pero lean cualquier cosa de Conan Doyle, van a ver si no lo leyeron, porque ya no se lee tanto en las escuelas Conan Doyle, cosa que me desespera un poco. ¿Y por algo en especial? Y porque hay una búsqueda de otro tipo de textualidades, si bien está el género policial. Recomiendo mucho que lean a Conan Doyle, está gratis, lo pueden conseguir en cualquier lado. Poe, Corazón delator. Si no lo leyeron, quieren tener un poco de miedo sin tener miedo, pero teniendo miedo, este es por acá. Mrs. Dalloway, la señora Dalloway de Virginia Woolf. No lo leyeron, es un libro corto, es un libro que no supone una dificultad para aproximarte a la lectura y a la vez te abraza y te genera angustia y te hace pensar hermoso. Rayomón, de Rionosuke Akutagawa. Gran libro, un clásico, clásico de la literatura. Si no lo leyeron, vayan a leerlo. Pasan cosas en ciudades que no se nos parecen a las nuestras y nos permite reflexionar. Y el último, Francis Scott Fitzgerald. No importa si vieron la película, no importa si vieron adaptaciones o series. Lean el gran Gatsby y van a entender un poco, esta es mi hipótesis, de por qué las redes sociales hoy funcionan como una gran máquina de ostentación y de mostrar a los otros lo que somos y lo que no somos. Gracias, Carolina. Encantada. Todavía falta el desafío para hoy. Carolina Sara Dueck, aquí en Vuelta y Media.